Bienvenidos. en Ven a cenar conmigo Gourmet Edición, el astag almohadilla Ven a cenarosa ha sido de lo mas retuiteado en la noche de ayer y día de hoy no es para menos. Loles León tuvo para caso todas. al ver a Irma Soriano puso una cara de no puedo ni verla, que no veas. ya luego oyes a Loles a solas despoticando y entiendes la cara que puso. me ha sorprendido que Irma Soriano venga aquí porque ella tiene otro discurso, está en otra sintonía diferente a nosotras tres. pero hubo mas, Loles León, a Irma Soriano, no se que parte cállate no has entendido, en uno de los momentos de la noche. hablo todo lo que quiero y mas. es verdad, yo hablo todo y mas, pero lo que dices tu es el evangelio, le replicaba Irma. ya veremos, si entiendes o no el evangelio. esperaremos a mañana a ver si te callas, Rosa y Belinda trataban de apaciguar los ánimos. con respecto a la comida de Rosa de Benito, Loles León, pese a que comienza diciendo que está muy rico, le da la vuelta a la tortilla y dice que tanto la carne, como las patatas están crudas. Rosa de Benito no da crédito al veredicto de Loles, que además se marca un canto con Belinda Washington e Irma Soriano, pero llevando ella la voz cantante. que os pareció la actitud de Loles León. deja tu comentario. un saludo a mis suscriptores y suscritoras desde Enrique García Youtube.